En esta Perashah, la Perashah de Shemini, la Torah nos habla acerca de que después de siete días de haber investido con las vestiduras de los sacerdotes a Aarón y a sus hijos Nadav y Abiú, son traídos todos a Aarón, Nadav y Abiú frente a los ancianos y a la gente importante del pueblo de Israel. Esto con la finalidad de instruirlos y enseñarles las reglas referentes al trabajo que iban a desempeñar en el Betamigdash, cómo iban a hacer los sacrificios, etc. Aarón realiza todo lo ordenado por Moshe y al final levanta sus manos de esta manera para bendecir al pueblo de Israel, la Berajá de los Kohanim. Posteriormente sucede una tragedia terrible en esta Perashah en la cual Nadav y Abiú acercan un incienso que no debieron de haber acercado y terminan muriendo, pues fueron quemados por dentro. Esta fue una tragedia terrible, sin embargo, Aarón no tuvo reclamaciones contra Dios por lo sucedido y no se quejó. Posteriormente, sus propios primos de Nadav y Abiú vinieron y se llevaron los cuerpos de ahí y se los llevaron para ser enterrados. Los otros dos hijos de Aarón, que se llamaban El Hazar e Itamar, tomaron el lugar de Nadav y Abiú, sus hermanos, y se decretó también un luto nacional en el cual todo el pueblo de Israel lloró por el acontecimiento de la muerte de Nadav y Abiú. Posteriormente, Moshe advierte personalmente a El Hazar y a Itamar, los hijos de Aarón, que fueron nuevos sacerdotes, acerca de que no podían entrar, después de haber bebido vino o bebidas alcohólicas, a un lugar sagrado. Ya que se supone, y hay alguna teoría, de que ese fue el motivo por el cual murieron los dos primeros, Nadav y Abiú. Aarón instruye al pueblo con respecto a qué animales son kashrut y cuáles no. Les habla acerca de las leyes del kashrut, como por ejemplo, que los animales para que sean kosher, es decir, aptos para el consumo humano de un judío, deben de tener la pezuña abierta y ser además rumiantes. Los peces deben de tener escamas y habla acerca de cuáles son las aves que están prohibidas de comer. Ese es básicamente de lo que nos habla esta perashah, Shabbat Shalom.